Un experto en relaciones entre China y Estados Unidos ha advertido que el despliegue del sistema antimisil Estad en Corea del Sur supone un elemento volátil para la estabilidad de la región. Sin duda cambia el panorama actual. Esto ha creado dudas y ha despertado serias preocupaciones en China y Rusia y ha provocado, por supuesto, una reacción muy negativa por parte de Corea del Norte. Una alteración del estatus quo como este es en cierto grado desestabilizador. Alex Chainz indicó también que el sistema antimisil Estad posee un potente radar que alcanza partes del territorio de China y Rusia y que podría usarse para la vigilancia y la recopilación de información. Además advirtió que si Estados Unidos ignora las preocupaciones de China y Rusia, ambas naciones podrían adoptar contramedidas, incluido el intercambio de información de inteligencia a través de sus radares para prevenir posibles amenazos. CCTV en Español.